Música Soy hombre que piensa en grande Pues que he trabajado Este que era mi vida Música Música Libertando a León Música A los otros sindicatos Música Ahora me van achacando Todos estos dos Que los de Rosario Música Música Yo me doto un gran cerebro Música Yo me desarrollaron Música No tengo niña Música